Los chicos del 10 duró 3 años, luego apareció Pan y Manteca, donde fue la conductora durante 4 meses y ahí comenzó con Marina y los Chip y Copos, que duró un año y medio. Hoy, después de 30 años, está abocada a la docencia. Tiene dos hijos, uno en el exterior y uno aquí en Córdoba. Sigue charlando con nosotros Marina Haines, después de nuestros auspiciantes. ¿Querés que te mimen? ¿Querés sentirte bien? ¿Querés verte más linda de lo que te ves? Entonces, elegí Vemmas B Beauty. Maquillaje semipermanente, microblading, camuflaje de estrías, labios acuarela, delineado de ojos smoke eyes, extensiones de pestaña pelo por pelo, extensiones volumen ruso, permanente de pestañas y perfilado de cejas. Vení a conocer nuestro nuevo local, Estrada 80, Nueva Córdoba, 3515-525-4545. Seguinos en las redes sociales. Bionutrients lanzó Bionutrients Forte, un suplemento que te ayuda a sentirte fuerte por dentro y por fuera. Una solución desarrollada para restaurar y optimizar la respuesta inmune. Con Bionutrients Forte, dejá de lado las bajas defensas, el estrés y prevení el envejecimiento acelerado. Además, podés encontrar Bionutrients para el pelo, las uñas y colágeno en cápsula. Conseguilo en www.bionutrients.com.ar. Envíos sin cargo a todo el país. La Fundación Saipost, Centro de Estudios de Investigaciones Políticas, Sociales y Técnicas, informa su agenda de actividades. Atención zona de Barrio Talleres, Nueva Italia y Joffre. Llega el ecotrailer de Saipost. Del 13 al 17 de septiembre, en el Centro de Desarrollo Deportivo de Talleres Oeste. Y recordá que todos los fines de semana lo encontrás en Boulevard Guzmán y Rosario de Santa Fe, a la altura del Centro Cívico. Vení, cuidá el planeta y divertíte reciclando. Apoya esta cruzada ecológica refinería del Centro Sociedad Anónima. ¿Le gustó el primer plato? Vamos con el segundo, Marina, querida. Por favor, buen provecho. Mirá lo que es esa producción. Por favor, Brunito querido. No, qué consejita, Bruno, por favor. Mira, yo no sé si comerlo, Marina. Esto para redes. Un beso, Bruno, el hijo, porque nos conocemos. La señora Marina. Cuéntame un poquito, Bruno. Tenemos una tarta de calabazas y queso. ¡Qué rico! Muchísimas gracias, Bruno Ferrero. Muchísimas gracias a la gente de Azafrón. Bon petit. Muchas gracias. Si no me lo puedo terminar, me lo llevo a mi casa. Sí, hacemos... Aparte, ¿sabés que somos mayores? Nos permiten todo. Sí. Nos ponemos en la tapa y lo comemos en la oficina después. Yo ya estoy... Tengo impunidad. O, en realidad no te importa, que es lo que me pasa a mí. A mí no me importa nada. A esta altura de la vida, nada. Piensen lo que quieran. Un placer. Un placer. Bueno, y arrancó la tele. Y arrancó esta locura que te hizo dejar el jardín. Sí, lo tengo que dejar cuando me daba el tiempo. Pero de un día para el otro. Sí. No, no, bueno. Terminé el año, hacía un poco las dos cosas. ¡Guau! Pero el año siguiente ya pintaba que el programa arrancaba en marzo, así que yo el jardín terminó en diciembre en medio de los tumbos, mientras hacíamos producción. Y en marzo arrancamos e hicimos tres años y chirola, hasta que yo quedé embarazada, estaba seis meses y bueno, ya el canal era como que no me quería renovar el contrato, porque estaba con una panza así. Pero si un programa de niños lo mejor que podés tener es una conductora embarazada. Y bueno, ahí apareció don Jorge Zapata, que en su delirio místico, loco, divino, me contrató con seis meses de embarazo para hacer pan y manteca. Yo le decía, pero no querés que esperemos? No, pero no, porque si se escucha. Ahora lo hacemos, ponemos un avión acá, un globo electrónico acá. Un helicóptero allá, una torre por allá. Este pibe deliria, dice, yo está re loco. Y aparte estábamos a una semana que el programa empezara y no había nada. Y empezó a colgar, te diría, a las once de la noche anterior a que salía el primer pan y manteca, estaban terminando. De colgar las cosas. Sí, increíble. Sentís que en ese primer programa empezaste a cambiar un poco el contenido de lo que vos querías hacer? Mira, por lo tanto los chicos tenían un espacio al que podían ir a ver un programa, cómo se hacía. O sea, que antes no había. Y de alguna manera participabas, porque les hacía contestar cosas, venían a jugar a algo. Los chicos mandaban dibujos y yo los mostraba. Ganaban premios a la cantidad de personas de 30, 40 años que ahora me paran y me dicen, yo me gané unas antiparras en tu programa. Yo me gané una bicicleta. Eso no se lo borra nunca más en la vida. Y haber podido hacer música para chicos con la chicharra, por ejemplo, teatro para chicos, con la gente María Castaña, por ejemplo, títeres para chicos, con todos los titiritores venidos de todas partes del mundo. Yo siento que lo que se les ofreció en ese momento a los chicos era algo mucho más local, que no venía de Buenos Aires con alguien hablando en porteño, sino que hablaban acá, cordobes, básico. Y que podían participar, que era de ellos el programa. Ellos eran los verdaderos protagonistas. Y ahí que clic, ¿no? Esto que me decís, que rápido, Zapata, digo, vení para acá. Vení para acá. Quiero hacer esto. Él armó todo. Él armó todo junto con el gordo Argento. Mira, ¿te parece que hagamos un programa? Y bueno, no, no, un omnibus, pero bueno. Yo te imagino, con seis meses de embarazo, sin el programa, habiendo dejado la docencia, él en ese momento me decía, bueno, vas a hacer un programa para niños a las nueve de la noche. Y yo le iba a decir que sí. Y claro, en realidad me había encariñado y me había encantado lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, él me pintó lo del programa Omnibus, los domingos, para los chicos, que arrancamos, estuvo todo bien, con el Bobby Cortés. Pero no era el perfil que ellos necesitaban para ese programa, ni yo el que quería dar. Ellos querían esta cosa de atraer al papá a través del shortcito, la minifalda, y yo no. ¿Cuánto tiempo en Panimanteca? Y en Panimanteca estuve desde los siete meses de embarazo, te diría, hasta que mi hijo tuvo tres, cuatro meses aproximadamente, en donde Jorge me sentó con el gordo Argento y me dijo, te saco de Panimanteca. Y me dice, pero te voy a poner un programa todos los días. Que era mi sueño, volver a lo que era el formato de los chicos del 10, pero ahora con alguien que decía, te voy a poner un castillo, y te voy a poner un jorobado, y te voy a poner un bufón, y esto y lo otro. Y yo, ¿qué tengo que hacer de princesa? Vos sos lo que quieras, vos sos Marina, hace lo que se te dé la gana. Y yo en principio arranqué medio vestida ridícula. Aparte el cuento de él, o sea, digo, el cuento. El cuento, vivir en un cuento, conducir en un cuento. No, y aparte eso me permitía el generar historias, tipo sitcom, mini sitcom, con los personajes dentro del programa. Entonces sucedían cosas muy ridículas, muy divertidas, muy lindas, que para nosotros era la parte jugosa del programa, ¿no? Poder actuar un poco, divertirnos. La vi muy contenta con la comida y le voy a regalar un postre. No hecho por mí, por supuesto que no soy buena en la cocina, pero para eso tenemos la mano de Bruno Ferrero y de los amigos de San Fernando. Gracias Bruno, gracias. Vean la producción que tiene, son cosas delicates. Exquisito, qué rico. Tenemos unos mangos asados y queso mascarpone. Ay, qué rico. Ah, bueno, con flores, que me encanta comer flores. Gracias Bruno. Se comen, se comen las flores, gracias mi amor. ¿Cuántos años de Marina en los Chipicopos? Un año y medio. Ay, dura poco. ¿Por qué fue tan intenso? O yo lo viví con intensidad. No, 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 fue intenso, fue intenso. ¿A ver, todos los días? Claro, claro. Vos sabés que a mí eso de que hay toda una generación de chicos que me miran y me miran con ternura que yo hoy la siento gratis porque, en realidad, yo le puse amor a él en ese momento. Ya está, pasaron 30 años, ¿me entiendes? ¿Por qué sacaste la cuenta así? Qué feo que sonó. Qué feo que sonó. Imagínate lo que fue para mí. Imagínate lo que fue para mí. Claro. Marina, ¿y después qué? ¿Qué pasó después de Marina en los Chipicopos? Hice un poco de todo. Hice producción, hice teatro, hice radio en el EB2 en un tiempo. Todo me gustaba. Ese era mi problema, todo. El problema es que nada me daba de comer. Así que después me intenté volver a la docencia, que fue mi primer amor, digamos. Y estando fuera del sistema se me complicó un poco. Marina, dos hijos, uno acá y uno en el exterior. Qué difícil en pandemia. Ay, durísimo. Va a ser tres años que no lo veo. ¿Tres años que no te ves? Sí, nos vimos en México para su casamiento en octubre. Y bueno, no nos vimos más. Él vive entre Canadá y México porque es músico. Siempre de OJ en verano, Bermuda. Sí, cuando es verano acá se va, cuando es verano así, todo el tiempo. Y Francisco, que vive conmigo, está estudiando. Ese lo tenés con vos. Este está con vos. Este es con vos, mamá. Está con vos, no digo más. Sí, después me reta y me dice, mamá, ¿por qué decís esa cosa? Bueno, es chiquito, tiene 21 todavía. Sí. Todavía está en la larga para cortar. Sí, claro, el franu. Estimo que, bueno, estimo, para todos ha sido duro no vernos con los afectos, pero sobre todo debe ser mucho más duro con los hijos. Que bueno, la única vinculación es la videollama de que gracias a Dios existió en medio de esta pandemia, ¿no? Bueno, particularmente yo sé que le pasa a mucha gente, porque hay mucha gente que está con familiares en el exterior, dado que, viste, ha habido una emigración tremenda. Mi familia ha emigrado hace mucho tiempo en general. Tengo hermano, uno en Inglaterra, bueno, sí, en Inglaterra, otro en Australia, mi hijo en Canadá. Gracias a la tecnología no perdemos la cierta cotidianeidad, porque mi hermana, por ejemplo, que mientras ella duerme yo estoy trabajando y viceversa, es a las 7 de la tarde en punto, no tenemos que hablar porque si no una se duerme o la otra ya se fue a trabajar. Sí, se ha hecho muy difícil, muy difícil, pero bueno, por suerte no tenemos las limitaciones que teníamos hace 20 años atrás, nos permite comunicarnos, vernos la cara. Vernos la cara. Mi hijo con COVID en Canadá y verle la cara diciendo, mamá, estoy bien, quédate tranquila. Uf, genial. Sí, eso ha sido salvador. Marina, querida, muchísimas gracias. Gracias, agradecerte y mimarte de la mano de nuestros auspiciantes, Multiservicios Norte y 10 en el Norte, allí en Juanme, justo el 3.300, un service para el vehículo. Perfecto. Allá voy. Los amigos de Óptica Panorama, en Belisarfe, el 3.467, unas gafas de sol. Ay, qué bien. Ay, me encanta recibir regalos. Qué lindo. Gracias, Óptica Panorama. Los amigos de Pretty, tienda.pretty.com.ar, un set de Pretty, más los tuppers y los vasos de colección. Ay, perfecto, para la sala, me vienen bárbaros. Los amigos de Stocking Lavanda, allí en Corrientes 11, un Necesser y un producto para que se cuele el cabello. Ay, perfecto. Los amigos de Chacabuco, donde todo empezó, ahí sí, el vinito blanco para que le vayas al fin de semana. No daba hasta ahora para tomarnos el vinito. No, no podemos. De la mano de Rose Arey, línea de cosméticos más natural, con fórmulas que llegan a nivel celular. Ay, qué bueno, porque está a altura de la vida, ¿viste? Divino. No, los productos de Rose Arey son todo lo que está bien para el cutis. Vamos a probar. Todo lo que está bien. Vamos a probar. Y de la mano de Tuti con vos, un mix dulce más alado, que es una herramienta para recaudar fondos. Viste que los chicos están con el viaje de fin de curso, los buzos, alguna actividad deportiva. Bueno, los chicos de Tuti con vos te ayudan a hacer la recaudación de fondos así para que prueben los productos. Mirá, qué bueno. Esa herramienta generada hace un poco tiempo. Gracias. Gente hermosa que está en casa, Marina. Ay, gracias. Porque, ¿sabes qué? Después me retan. Sí. A mis cuatro Gaby. Mirá la docente, la docente. Ahí va. A mis cuatro Gaby. Haynes, Buteler, Cuenca y Castillo. A la Vero, a la Moy, a María Juanita, a Fabi Vera y la Fufi, que son mis dos fans, pero así, de corazón, a Eliseo y Damián. Y, por supuesto, mis tres sobrinas del alma, Lila, Bianca y Matilda. Y a la Aimi, sobrina nieta. Marina, querida, muchísimas gracias. Yo siempre digo que en mi programa, más allá de conocer el lado B de muchos que están en los medios, ya me sé, en el teatro, en la música, en la política, siempre me doy el placer de entrevistar de la gente con la que quiero charlar. Tenía muchas ganas. Es muy loco porque uno cuando pensaba de chico que se iba a ir yendo hacia esta vocación del periodismo y te veía en tele a vos, digo, pucha, hoy me doy el placer y me emociona de entrevistarte y gracias por haberme hecho tan feliz. Y gracias porque ese día que te enojaste con la tele de Córdoba, le escribiste esa carta al de los directivos del 10 y decidiste hacer un programa para nosotros. Ay, gracias, bonita. Un placer para mí, un placer enorme, enorme. Me encantó porque aparte desde que me llamaste, lo hiciste con tanto afecto que era incapaz de decirte que no y siempre me trataste con tanto cariño que... Ay, estamos llorando las dos. Mi amor, felicidades. Gracias por tantas sonrisas. Bonita de mi vida. Gracias Córdoba a todos. Gracias, Caro. Muchas gracias. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Chacabuco, donde todo empezó a hacer un salón de los directivos 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 de los